Hola, yo soy EFOX Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que estoy muy contento, estoy feliz. Yo creo que el experimento, la prueba, el piloto que hicimos hoy de Desayunando con EFOX fue un éxito. Me gustó mucho, ustedes participaron, hicieron preguntas, hablamos de tecnología, hablamos de temas, ya fuera de sus inquietudes o de opinión. Y me gustó mucho porque pudimos interactuar. Y esta era la razón por la cual yo quería hacer este en vivo. ¿Por qué? Porque yo me comunico con ustedes a través de los comentarios, en los videos, en los privados, a través de Facebook, pero no una interacción directa. Entonces, quería tener esa interacción directa para poder compartir con ustedes y ustedes me pudieran hacer preguntas acerca de los temas que ustedes quieren saber y pues que yo tengo algún conocimiento. Bueno, eso por un lado, me gustó mucho y quiero hacerlo frecuentemente. La idea es que lo hagamos cada sábado a las 9 de la mañana. La próxima sería el sábado 30 a las 9 de la mañana y pues más o menos que dure una hora. Si nos extendemos, pues bien, pero la idea es que dure una hora. Bueno, por ese lado. Por otro lado, estoy preparando los videos nuevos. Pues, como ustedes saben, tuve un problema con unos discos de estado sólido que tenía en RAID 10 y perdí más o menos unos 20 videos entre ellos tres que ya tenía casi listos del curso de Linux y me toca volverlos a rehacer. Entonces, me voy a poner desde mañana en adelante, juicioso, todos los fines de semana a trabajar en ellos para poder continuar el curso y terminarlo porque lo tengo que terminar. Ustedes se lo merecen. Por otro lado, recuerden que yo estoy haciendo streaming de juegos por Twitch para los que quieran pasarse por ahí, hablarme un rato. Esta es otra forma de interacción directa que pueden tener conmigo para que me hagan preguntas y bueno, este tipo de cosas. Y charlamos, charlar mientras, mientras, mientras juego. Ya, pues me he puesto ese horario de 10 a 12 de la noche para jugar. Y, pues, ustedes pueden estar allí también en el chat en Twitch. Aquí abajo del video les dejo el link a Twitch. Bueno, entonces, no es más. Recuerden compartir el video, dar like, suscribirse al canal y dar click en la campanita porque recuerden que la campanita les dice cuándo yo voy a hacer streaming o cuándo subo un nuevo video. Entonces, los dejo. No es más por el momento. Lo del desayunando con F fue un éxito. Nos vemos el próximo sábado. Y recuerden que yo soy EFOC desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.